Las cosas claras para La Paz El Consejo Municipal Infantil fue posesionado y la primera ordenanza que aprobaron fue que este sábado el Puma Catari será gratis para los niños. Muchas felicidades, quedas posesionado como el niño alcalde del municipio de La Paz para la gestión 2014-2015. Exactamente, mañana va a ser gratuito el Puma Catari para todos los niños y niñas en nuestra ciudad de La Paz en nuestro día. Muchas felicidades niños y niñas, que la pasen bien en el día de mañana, el día del niño. La Alcaldía impulsa una campaña de salud visual. Alumnos de 411 unidades educativas en sus tres niveles se beneficiarán. La Feria Dominical de las Culturas también estará dedicada a los niños. Elencos infantiles de danza y música alegrarán la mañana. El cierre del FITAS está imperdible. Este sábado Mondaca Teatro se presenta en el Municipal y el Teatro Trono en el Alto. Las cosas claras para la paz.